Como cada año, uno de los certámenes de belleza más esperados es la elección de la Miss Team Perú. El certamen oficial nos presentó en esta oportunidad a sus 19 candidatas. La final se realizará el 28 de marzo y la ganadora partirá a Guatemala. Bueno, somos 19 candidatas, en este caso yo vengo del Callao y otras candidatas vienen de provincia también. En mi caso yo fui elegida en la provincia del Callao, pero otras chicas son de Lima. Bueno, es una experiencia, realidad nueva para todas nosotras. Algunas ya han estado concursando o bueno, cada reina que viene de su provincia. Cositas que cada una aprende de las demás, lo bueno, lo malo y mejorar las cosas que uno tiene que hacer. La final es el 28 de marzo y la ganadora Miss Team Universo se va a Guatemala y Miss Team Mundo se va a Canadá. Nos pueden encontrar y darnos sus votaciones en la página www.grupovellezanacional.org La final es el 28 de marzo y la ganadora Miss Team Universo se va a Guatemala y la ganadora Miss Team Universo. La final es el 28 de marzo y la ganadora Miss Team Universo.